¿Significado para ti, Juan? No, es grandioso, es grandioso. Dale la gracia a Dios. Es un premio que tú sabes que cuando uno está en una liga, siempre lo quiero tener. Todo el mundo quiere ser más valioso de esa liga. Y más que esta, que es la más importante del país. Se me dio la oportunidad, la gracia a ustedes, que me escogieron a los medios de la prensa. Y no, de verdad que súper cómodo, súper contento. ¿En algún momento, Juan Miguel, te pasó por la cabeza la nominación al premio Jugador Más Valioso? Por ejemplo, empezando la temporada. No, bueno, uno siempre, uno quiere llevar, uno quiere que lo elijan, pero, o sea, lo primero que uno piensa es ganar la corona. Eso sí, eso siempre me pasó por la mente, ganar la corona. De verdad, cuando vi que teníamos un buen récord, que me había ido bien en la temporada, ahí sí uno va pensando, ah, puede ser que me elijan, el MVP, puede ser que me lo den. Pero más adelante, pero al principio, eso que tú buscálo, que te cojan, tú no piensas en eso, yo no pienso en eso. Sin duda que este año la competencia estuvo un poquito más reñida que el año pasado para el premio MVP tenía esas dos excelentes contendores, como lo son Juan Guerrero Ñoño y Richard Bautista Manito. Pero la actuación de Juan Miguel logró para cara esas dos actuaciones que también fueron excelentes de esos dos muchachos, como lo mencionamos, Richard y Juan Guerrero. Así como te lo dices, excelente temporada han tenido dos. Cualquiera que lo ganara hubiera sido bien merecido, porque también terminamos con el mismo récord. Nosotros ganamos porque le ganamos la serie a ellos, pero fue el mismo récord, la verdad que también iba a ser merecidísimo si ellos lo lograban. Y no, yo saben que somos amigos y eso, cualquiera lo podía ganar. Me tocó a mí esta oportunidad, ellos que sigan trabajando, que seguro su oportunidad va a llegar. ¿A quién le dedica este premio, Juanco? Todo se lo dedico a mi familia, siempre a mi mamá. Mi mamá siempre está ahí, es mi papá. ¿Cómo menciones? Mi papá, que aunque no vean los juegos, pero siempre me está escribiendo. ¿Por qué no diga el número uno? Mi hijo, mi hijo, que uno piensa mucho ya cuando uno tiene un hijo en la cancha, o está todo para su hijo. Y nada, mi familia, la gente de San Francisco, que me apoyó a full, que lo apoya siempre. Y al equipo, al equipo de decirlo. Por segundo año consecutivo, Juanco, estarás encabezando uno de los dos equipos para el juego de estrella de la Liga Nacional de Baloncesto. Y en esta ocasión será en Puerto Plata, desde sábado. Para ti, el que te hayan escogido, la fanaticada, la prensa, para ti, ¿qué tanto valor le ve a esto y qué tanto significado tiene para ti? No, bien, bien. Eternamente agradecido con el público. El público siempre está ahí conmigo. Yo trato de lo que sea que pueda influir en ello, portarme bien, nunca está desmarcado con el público y eso. El público siempre, o sea, el que te va a apoyar, el que te sube, a veces que te baja, claro, ese es el público, pero siempre me han apoyado y darle la gracia a ellos por el segundo año consecutivo. Eligiéndome para ser uno de los capitanes, darle la gracia a ellos y el que esperen siempre es lo mejor de mí. Dos preguntas finales, Juanco. No podemos dejar de mencionar, único jugador en la historia de la Liga Nacional de Baloncesto, que nace como Lidova en el 2005, que logra dos triple dobles, sobre todo en una temporada, y tres de manera general en tu carrera. ¡Wow! Una cosa tan difícil de lograr, sobre todo en este nivel. Y para ti tú lo haces ver como que es tan fácil lograr ese triple doble. Lo has hecho además de la, creo, si no me falla la memoria, el único en hacerlo en el distrito, Santiago y la LNB. No, es que te digo, gracias a Dios por el talento y del equipo también. Eso de mucho depende del equipo que tú tengas. Si no te completas la asistencia, tú no tenés nada. Si no haces el lobosado para coger rebote y no me la pasas para meter a tú no tenés nada. Eso también depende mucho del equipo. Y nada, si es por mí, seguir tratando de hacerlo. Si tengo tan buen equipo así siempre, voy a tratar de hacerlo. O sea, yo no voy a decir que es por los números, no voy a hacer números, sino yo creo que yo hago lo que tenga que hacer para que el equipo gane. Si tengo que hacer triple doble, eso es lo que hay que hacer, bueno, pues tentaré hacerlo. Finalmente ya el miércoles arranca la fase de eliminación. Los indios están en la fase de eliminación buscando avanzar a las semifinales. Para ti, ¿cuáles, tú entiendes, son las herramientas a las que tienen que acudir los indios, las expectativas como están y el llamado a la fanaticada? Sabes, siempre vienen ajustes, siempre viene un jugador, viene otro. Eso se lo deja de parte de la gerencia. Nosotros, el equipo, hasta ahora mismo, o sea, que yo sepa, los jugadores seguimos igual, pero estamos pensando en traer a algunos nativos que no están aquí. Y nada, seguir trabajando como equipo, seguir mejorando en la defensa, seguir mejorando la parte de cerrar los juegos, que ahí a veces nos está afectando. Y nada, eso es, darlo todo en la práctica de esta semana para llegar en la mejor condición posible al Real Robins. Gracias, Juan Miguel Suero. Felicidades y que goce tu premio. Y Soraya también que lo goce. Gracias. Gracias. ¡Gracias!